Ah, 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 ah Cuanto más he de esperar Cuanto más he de buscar Para poder encontrar La luz que sé que hay en mí He vivido en soledad Rodeado de multitud Nunca he conseguido amar Pues no me quiero ni yo Cuando veas una estrella fugaz Guárdala en tu corazón Es el alma de alguien que consiguió dar a los sueños su amor Cuando oigas a un niño preguntar ¿Por qué el sol viene y se va? Dile por qué en esta vida no hay luz sin oscuridad Si eres capaz de devolver Con una sonrisa una traición Si eres capaz de dar tu mano a quien con la suya te señaló No eches raíces en un sitio Muévete Pues no eres un árbol Para eso tienes los pies El hombre más sabio es el que sabe que su hogar Es tan grande como puede imaginar Cuando veas una estrella fugaz Guárdala en tu corazón Es el alma de alguien que consiguió dar a los sueños su amor Cuando oigas a un niño preguntar ¿Por qué el sol viene y se va? Dile por qué en esta vida no hay luz sin oscuridad El mejor día es en el que el alma tiene hambre y sed No olvides lo aprendido, no dejes de comprender Rodéate de buenos y tú lo parecerás Rodéate de sabio y si algo en ti se quedará El mejor día es en el que el alma tiene hambre y sed No olvides lo aprendido, no dejes de comprender Rodéate de buenos y tú lo parecerás Cuando veas una estrella fugaz Guárdala en tu corazón Es el alma de alguien que consiguió dar a los sueños su amor Cuando oigas a un niño preguntar ¿Por qué el sol viene y se va? Dile por qué en esta vida no hay luz sin oscuridad Cuando veas una estrella fugaz Guárdala en tu corazón Es el alma de alguien que consiguió dar a los sueños su amor Cuando oigas a un niño preguntar ¿Por qué el sol viene y se va? Dile por qué en esta vida no hay luz sin oscuridad No hay encima luz sin oscuridad La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias.